Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta tercera sesión de Mariquita Mariquita Vuela Lejos de Casa, aventura que viene en el suplemento de las cosas que dejamos atrás de Stigian Fox, de pronta publicación por nosotros mismos, por The Hills Press, probablemente en el primer trimestre de 2020, una de las para muchos mejores aventuras que se han escrito en la época actual, y tenemos como cada lunes con nosotros, en primer lugar, en el papel de Olivia Reyes, tenemos a la voz de Twitch, tenemos a Des, muy buenas, Des. Hola, ¿desde cuándo tengo ese título? Eso se lo pongo yo, le puse a Corman la voz de YouTube y ahora pues la voz de Twitch tiene que ser como nuestra querida Des. En el papel de Joe Sullivan tenemos al ignoto, Alfredo, muy buenas, Alfredo. Muy buenas tardes, yo que soy la calva de Twitch. Bueno, yo también poco a poco ya voy cogiendo el ritmo, así que igual te pillo pronto. En el papel de Beth, la investigadora, tenemos a María, muy buenas María. Muy buenas. Y por último, pero no menos importante, en el papel de John Cormund tenemos a Suri, muy buenas Suri. Aquí estoy, súper preocupado por la salud de las plantas a las que estoy vigilando. Así me gusta. Todo un cuidador. Y muy buenas a toda la gente que anda por el chat, veo por ahí a Cyberpriest, veo a Mago, veo a David Guayar, madre mía. Bueno, y a Wintermute también, muy buenas a todos. Y ya sabéis, cualquier cosilla si la doy atendido, dejadla por el chat, aunque bueno, estas partidas suelen ser bastante intensas, así que no suelo hacer tampoco un caso tremendo al chat, pero bueno, aún así son más que bien recibidas los comentarios. Y vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre, de dónde había quedado nuestra aventura, porque nuestros cuatro investigadores, o mejor dicho, nuestros dos rufianes y nuestras dos investigadoras, fueron contratadas por la familia Balfour. Más en concreto por John Balfour, después de que ese mismo jueves, el jueves de esta semana, una semana de... habíamos dicho que era primavera, ¿verdad? Había sido secuestrada su hija, Regina Balfour, en unos grandes almacenes, en unos centros comercial, y parecía que no confiaba mucho en la policía y tras haber estado en interrogatorios todo ese jueves tarde y noche, el viernes de madrugada despertó a Beth y Beth formó el equipo rápidamente, un equipo de confianza, para atajar este secuestro. Tuvieron varios datos y a partir de ahí empezaron a trabajar. Hicieron un trabajo de campo en esos grandes almacenes, un poco hablando con posibles testigos, también tratando de sacar datos de alguna cámara, aunque al final no llegaron a hacerlo, y allí se encontraron por primera vez con uno de los PNJ importantes de esta aventura, que es Lucy Bates, un agente del FBI, una antigua conocida de Beth en este caso, que les pudo dar algunos datos como que, que bueno, que había el atacante, parece ser que sus maniobras eran más de distracción que de otra cosa, de querer ir a nadie antes de que se hubiese suicidado. Y también llegaron a descubrir, por un panel de televisión, por un noticiario, que George Lewiston había sido el suicida y también uno de los secuestradores, aunque aún tenían un secuestrador sin identificar. Continuaron tirando del hilo y gracias a Olivia, que fue a servicios sociales, acabaron descubriendo que una tal Lindsay Peel, una antigua trabajadora, o perdón, una trabajadora al corriente de los servicios sociales, había tenido una serie de problemas con los Balfour. Después también tuvimos a Joe y a John, que tuvieron un episodio bastante interesante en uno de los noticiarios más importantes de, o porque, bueno, una cadena o así periódico de noticias más importante de la ciudad donde se encuentran, en Cleveland. Y poco después también tuvimos a Beth viviendo una especie de experiencia sobrenatural, más bien, con unos ganados infectados, parecían por una peste. Y después, pues, tras esta investigación, los caminos llevaron a Olivia a ver cómo John Balfour andaba por la zona de servicios sociales y allí fue ella y lo persiguió hasta llegar a la casa. Lo vio saliendo con una bolsa negra grande a los hombros y se dirigió a seguirlo. Pasó todas las tiradas de sigilo de manera, vamos, maestra, hasta llegar a lo que parecía un búnker al lado de la iglesia detrás de la casa de los Balfour. Y llegaba Beth, si no recuerdo mal, mientras Joe y John se dirigían a la casa de este George Lewiston. Pero allí se encontraron con la vecina, una ancianita llamada Wenz, con un gato que se llamaba Bolita. Aunque Bolita tenía otras bolitas por su cuerpo bastante mugrientas, unas pústulas negras. Y habíamos dejado a Olivia viendo cómo el señor John Balfour cortaba con una macheta, un machete, a un ciervo y la sangre le salpicaba la cara de la señorita Reyes. Ahí es donde habíamos dejado la segunda sesión y empezamos con la tercera sesión de Mariquita, Mariquita, vuela lejos de casa. Y empezamos contigo, Olivia. Esa macheta se ha clavado ahora directamente en el costillar de este ciervo. Es un ciervo maduro, un ciervo lustroso. Parece que tenía buena salud hasta llegar a esta mesa. Pero ahora mismo la sangre te ha entrado en el ojo. Tratas de limpiártelo, pero tienes el olor a sangre de animal, a óxido y el sabor. Porque también te ha entrado en la boca. Pero el señor John Balfour parece lo suficientemente metido en este descuartizamiento que no te presta ninguna atención. Y continúa clavando esa macheta en el costillar del ciervo. Parece que quiere separar su cuerpo. Parece que lo está abriendo. Y la sangre empieza a fluir a borbotones. Antes de que me digas qué vas a hacer, te fijas que en la izquierda, en el centro del búnker, hay colgado un gancho. Un gancho de carne, como un gancho de cámara frigorífica, para que te hagas una idea. Y parece que el señor Balfour para de cortar. Si no quieres que te detecte, tendrás que ocultarte. O no sé qué quieres hacer, Olivia. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Es la segunda vez en un día que acabo cubierta de sangre. ¿Por qué? Lo que hago es darme la vuelta e irme a la entrada principal con cara de trauma. Yo creo que esto va... Pide, el cuerpo me pide que hagas una tirada de sigilo. Me vale que puedes tirar si no tienes ninguna tirada parecida. Puedes tirar por destreza. Me da un poco igual. Vamos a mirar de todas maneras cómo era tu ficha. Para que me acuerde, Olivia Reyes. Destreza tenía 60. Y sigilo, que no sé cómo era en inglés. Stilt, tienes 20 solo, ¿verdad? Stilt. Efectivamente, solo 20. Pues tígame, destreza. Me vale, pero con un dado de malus, de desventaja. Así que me vas a tirar un dado de 10 y un dado de 100. Y te quedarás con la decena peor. Ay, madre. Eso es un 70, Olivia. ¿Y cuánto tienes en destreza? Eh, 60. Y cuando te disponías a darte la vuelta y marcharte, esa puerta metálica y robusta del búnker se topa en tu camino. ¡Pum! Suena. Y John Balfour, que lleva un delantal negro, iba a dar otro machetazo y se para y mira hacia ti. ¿Qué demonios? ¿Qué hace aquí, Olivia? Nadie me abría en la puerta principal y oí ruido y me acerqué a... Venía a hablar con usted y llevo un rato llamándole. No me ha debido de oír con... Esa cosa ahí. Ahora estoy cubierta de sangre. ¿Qué interpersonal tienes, Olivia? Vamos a ver si se enfade. Charlatanería. Pues tira. Charlatanería. Dime que tienes más de 50, porque si no... A ver, en charlatanería tengo 60. Uf. Uf. Te libras de la pifia por nada, ¿eh? Por 1. 99. Vale. Ves como mirando hacia ti... Clava por última vez... La macheta... En el cuerpo del ciervo. Y se limpia las manos ensangrentadas... En ese delantal negro. ¿Sabe que lo que acaba de hacer es allanamiento, señorita Reyes? ¿Por qué no está buscando a mi hija en vez de allanar mi casa? Quería hablar con usted. Quería decirle que igual sería importante examinar la habitación de la niña. Por lo que hemos averiguado, podría haber tenido contacto con alguien. Ves como pasa por tu lado y te agarra por el brazo. No violentamente, pero sí te agarra. Yo ya con tanta sangre estoy un poco nerviosa. Y empieza a caminar contigo hacia afuera del búnker. Subís los cuatro escalones... Y llegáis hacia arriba. Ves... Tú te encontrabas en la puerta principal. Habías visto el coche de Olivia. ¿Qué haces? ¿Hay una verja o es directamente ya la puerta de la casa? Puedes ver la puerta de la casa y a la izquierda un espacio abierto de campo que podrías acceder a la parte trasera de la casa. ¿Y los he visto subir hacia arriba? No, aún no. El búnker está más metido hacia atrás. Vale, pues entonces intento ir lo más sigiloso posible, lo más sigilosa posible. Intento ir hacia la capilla. A echar un vistazo por allí a ver qué veo. Tira. ¿Destreza o sigilo? Me vale lo que tú prefieras, sí. Lo que tengas más alto. Destreza tengo 85. Venga. Nada lo será. 12. Giras la esquina de la casa. Y como ya os había descrito, es una casa de dos pisos bastante antigua. Es un chalet, más bien. Y puedes ya ver esa iglesia blanca. Con esa cruz y las alas negras. Y ves a la izquierda como, subiendo de un agujero, salen Olivia enganchada del brazo por el señor John Balfour. No te ven. Y ves como John se para a la salida del búnker y empieza a discutir con Olivia. Parece enfadado. Olivia. Me temo que no va a ser posible que vean la habitación de mi hija. Y menos con esta desfachatez. Debían de haber llamado a la casa. Mi mujer está disponible. Me da la impresión de que me están siguiendo. Y eso no me gusta, señorita Reyes. Oiga, llamé a la puerta. Y ya han secuestrado a su hija. Me extrañó oír tanto ruido en la parte de atrás. Llamó a la puerta. Lamento haberle asustado, pero si le sirve de consuelo. ¿Quiere que le pregunte a mi mujer si llamó a la puerta? Pregúntele, adelante. Es suficiente. ¿Tiene algún avance en la investigación? Sí, y también quería preguntarle al respecto. No tengo mucho tiempo. Tenemos la identidad de uno de los secuestradores. Ya lo he visto en la tele. Eso no es novedad. George Lewiston. No le conozco. Ya. ¿Seguro que no le conoce? Segurísimo. Las fotos que había mostrado la policía eran con gorra y gafas. No tengo ni idea de quién era. Hemos establecido una relación entre él y su familia. Sabe dónde trabajaba ese hombre, ¿verdad? Le aseguro que yo quiero encontrar a su hija. Quiero ayudarle. Es una niña muy pequeña. No tengo ningún problema con usted y le aseguro que no me voy a meter de por medio. Al fin y al cabo no soy policía. Solamente soy una detective. Me ha contratado para ayudarle. Confía en mí. Le quiero ayudar. Te voy a comprar, porque no has sido pifia, por uno. Te voy a comprar la tirada de charlatanería una vez más. Pero si fallas, os echará de la casa y no os querrá volver a ver hasta que te traigáis a su hija sana y salva. ¿Vale? Así que tiramos un dadito. 100 otra vez con charlatanería. Y a ver si me sacas un 98 ahora o un 100 ya directamente. Ay. Oh. Bien. Eso que tenéis en charlatanería, 60, ¿verdad? Sí. Si me pagas cuatro puntitos de suerte, dejaré que entréis en casa a charlar. Venga, los pago. Cuatro, ¿verdad? A ver. ¿Dónde estaba la suerte? Aquí. 60 abajo a 56. Muy bien. Parece que su rictus se relaja. Vale. Suena interesante y prometedor. Está bien. Pero no vuelva a entrar en mi casa sin permiso. No tengo ningún problema en que venga siempre que quiera. Me aseguro que nada más lejos de mi intención que allanarle o importunarle. Ya le digo, me he asustado. He oído ruido y me ha parecido raro. Está bien. Pase. Y te señala la puerta. Eso que ha visto ahí abajo es una pieza de caza. Me gusta cazar. Me relaja. Algo he notado. Y cuando se abre la puerta trasera de su casa, vuelves a entrar en ese primer nivel del hogar. Sara. Grita. Encárgate tú del ciervo, por favor. Ha venido Olivia. Tiene noticias. Y ves como Sara baja por las escaleras del segundo piso, secándose las lágrimas. Sí. Claro, John. Gracias. Sara. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal tiene la nariz? ¿Está mejor? ¿Ves? ¿Ves como su nariz? Está algo menos inflamada. La inflamación ha bajado bastante, pero aún tiene el ojo entrecerrado. El orbital está roto sin duda. Mejor. Mejor. Sonríe. Una sonrisa sufridora total. Guarda su móvil. No se preocupe. Estamos trabajando en ello. Estamos haciendo todo lo que podemos y tenemos unas cuantas pistas. Ojalá la encuentren pronto, mi niña. Y ves como camina hacia afuera en dirección al búnker. Y el marido cierra la puerta. Una puerta que se cierra y otra que se abre. Porque recorremos parte de esta ciudad, Akron en particular. Y nos vamos a dirigir a esta especie de vecindario, donde en un descansillo de unas escaleras mecánicas se encontraban Joe y John. Y para más, Inri, se encuentran delante de esta ancianita, con cara arrugada, Gwen, y en sus brazos un gato, bolita. Y la mujer os mira entrecerrando los ojos. ¿Quiénes me habían dicho que eran? Yo soy Livan, señorita. Extiendo mi mano mientras abro mi boca en una sonrisa literalmente de 5.000 pavos en blanca de viento dental. Ya, ya se lo he comentado antes. Venimos de la agencia de seguros que tiene contratada... Disculpe, mi cabeza. Vale, vale. Claro, claro. Se lo he explicado todo antes. El caso es que el señor Lewiston hace tiempo que ya no viene por aquí. No sé si le habrá pasado algo. Ustedes lo saben. Vaya, es una auténtica pena. No, de hecho, nos gustaría mucho localizarle a él o a alguno de sus amigos que pueda saber de su paradero. Sabe usted, había una reclamación pendiente por un tema de su jubilación y, en fin, ha salido todo a favor suya. Pero claro, si no podemos entregarle la notificación en mano, pues es una pena. Hay unos plazos para poder entregarla. Vaya. Tranquila, bolita. ¿Conoce a alguno de sus amigos o ha visto a alguien que le visitara que pudiera saber dónde puede estar? Acérquese. Te llama. Claro, claro. Me acerco, pero intentando que el acercarme no me acerque a bolita. Intento acercarme por el lado en el que no están las garrapatas de ese maldito bicho peludo. ¿Ves cómo bolita tiene varias vendas alrededor del cuerpo? Tiene bastante mala pinta. Huele bastante mal, además. Bueno, el caso es que creo que está metido en líos. El señor Lewiston era un tipo simpático, pero la policía vino. Vino a registrar esta mañana a su casa. Vaya, no me diga. ¿Y sabe usted en qué puede estar metido? Seguro que era un buen tipo. Eso es lo que me han dicho todo el mundo. Seguramente que se metió en algún jaleo quizás por falta de dinero, pero ahora ya no va a tener problemas de dinero. ¿Sabe usted en qué puede estar metido? ¿Eh, usted? ¿Sabe usted en qué podría? Te mira, John. Deje la planta tranquila. No es suya. Veo que las ha regado. Las cuida muy bien. Yo también tengo azaleas. No me gusta su amigo. Te dice yo. En realidad, es compañero de trabajo. Amigo, amigo, la compañía nos pone gente muy rara a veces. Ya sabe usted, contratan a gente con problemas de integración social. Tienen desgrabaciones en el pago de la seguridad social. No le haga mucho caso. Ignórele. El pobre diablo, en fin, está ahí al límite de lo que es normal. No le ponga nervioso. Se lo ruego. Vale, vale. Y ves cómo te mira de manera desconfiada, John. Sigue acariciando a Bolita. Pues como le iba diciendo. Clay Whiston me dejó 500 dólares. Y me dijo que cuidara de su gatita, Bolita. Como ve, está enferma. Pero se me da bien tratar enfermos. Mi marido, en paz, descanse. Y se presina. Pasó a mejor vida hace un año. Pero lo cuidé todo el tiempo que pude. Le di una buena vida. Yo antes era muy guapa, ¿sabes? Sigue siéndolo usted, por favor. No hable en pasado. ¡Castián! ¡Ay, qué menino más bonito! Cerco la mano con un poquillo de asco para rascarle un poco detrás de la oreja. Intento fijarme si tiene un collar o algo que pudiera tener, no sé, una chapa en la que pudiera haber algo escrito. Me interesa eso. Tira, Spot Heiden. Me gusta, me gusta como piensas. Quitamos esto y tiramos. Uf, con un 92 me temo yo que... No veo... No hay absolutamente ningún collar. Parece que se lo ha quitado porque también tiene heridas por el cuello. Pero bueno, el caso es que... Tengo una llave en la casa, ¿saben? Precisamente iba a preguntarle. Es que tiene usted exactamente... Si usted fuera mi vecina, yo le confiaría una llave para que me echara una mano cuando no estoy con el apartamento. Es que se le ve a usted en la mirada, que es una persona de fiar. Y aquí, entre nosotros, mire, para que el señor Sullivan, el Lewiston, perdón, para que el señor Lewiston cobre el dinero de la reclamación del seguro, yo le tengo que entregar en mano unos papeles y él tiene que firmarlos. Pero si entro en la casa y los dejo en su casa y firmo yo por él, pues ya está. Le ingresarán el dinero y tampoco se va a enterar nadie de que no ha firmado. Y todos contentos. Yo termino este trabajo, él cobra el dinero y usted es una buena vecina. ¿No podría dejarnos entrar un momentito? Tira. Tengo algo muy divertido, por si fallas. Tira charlatanería, si tiene, si no, persuasión. Charlatanería es fast talk. O me prefiero tirar persuasión que tengo más. Tira, tira persuasión, me vale, me vale. Venga. Joder, que tira. Otro 93. Te mira y dice, el caso es que mire, yo además de guapa era muy lista y tengo la sensación de que el señor Lewiston no va a volver. Sin embargo, ese cheque podría aprovecharlo. No me gusta este vecindario, está lleno de gente rara. Y vuelve a mirar a John. Yo me acerco hacia Joe y le digo, se podría hacer. Esta señora parece amable y gentil. Y si es verdad que el señor Lewiston no va a volver, a nosotros nos pagan por comisión. Sería bueno que alguien lo recibiera. Podríamos preparar un papel en el que el señor Lewiston le cede el seguro a ella. Se puede hacer, señor. Ya me gustas más. 10% de tasas. Aparte, ese gato necesita cuidados. Yo tenía uno y me recuerda a Esponjita. Así que el gato. ¿Ves cómo lo deja en el suelo? A la bolita, corre a casa y le da una cosa así pequeña. El gato entra para adentro. Lo cuidaré bien. Denme el dinero y les doy las llaves. Mire, vamos a hacer una cosa. Arreglamos los papeles y volvemos en un rato con los papeles... Me ha visto cara de imbécil. El dinero y las llaves. No, tranquila. Bueno, yo... ¿Qué dinero llevo yo suelto? ¿Tengo una cantidad de dinero así como para soltarle un fajo de billetes? Claro, espero en cheques que ahí tenemos que falsificarlo. A no ser que Corbun sea tan bueno que lleve ya cheques aquí que puedan hacer la paña. Señora, se puede hacer, pero necesitamos entrar y con una de las cartas del correo del señor Lewiston pondrá su número de cuenta. Así será todo legal. Si no le podrían reclamar a usted y no querrá estar cinco años en juicios, es una estupidez perder el tiempo. Vale, vale, mira, hagamos algo. ¿Su nombre es...? Te mira. Eh... John Cormun, señora. John Cormun. Como pone mi acreditación. Muy bien, John Cormun. Si mañana no tengo el dinero, llamaré a la policía y diré que han allanado el piso. Por supuesto. Será divertido. ¿Qué les parece? Sonríe. Tiene dentadura postiza. Le veis el pegamento, la sencilla. Puede confiar en nosotros con los ojos cerrados. Por supuesto que tendré el dinero. ¿Qué ganamos nosotros? No nos lo podemos quedar. Somos empleados de la compañía de seguros. Eso saltaría las alarmas inmediatamente. Muy bien, muy bien. Esperen. Tengo las llaves aquí. Y ves cómo mete la mano dentro de la bata que lleva. Y saca las llaves. Aquí están. Bien guardadas. Así no se me olvida dónde las llevo. Tomen. Le tiembla la mano cuando os la da. Que la coja yo. Miro a John. Miro a John. Yo he dado un pasito atrás. Qué cabrón. Extiendo con dos deditos. Muchas gracias. No hay de qué. Y además... Estoy algo sola. Me siento sola, ya saben. A veces me vendría bien algo de compañía. Así que si después de salir de la casa quieren tomarse un café... Ya saben. Pueden volver a picar en la puerta. Te guiña un ojo. Por supuesto, por supuesto. Vaya calentando la cafetera. Primero vamos a terminar con el tema del dinero. Y después sí. Podemos tomar un café agradablemente. Muy bien. Yo puedo llevar los papeles a la oficina. Muy bien. Y ves cómo se va. Cierra la puerta. Y dice, Molita, tenemos una cita, Molita. Y ves cómo... Oyes los pasos mientras se pierden. Madre mía lo que hay que hacer en el trabajo. Y encima esta no sé si la vamos a cobrar, John. Esto me parece que lo estamos haciendo por caridad. Mejor será que abras la puerta. Entre que buscamos y preparo los papeles... Empiezo a buscar el manojo de llaves. Esta debe ser la del buzón. Esto tiene pinta de ser de algún candado de algo. Esta tiene pinta de ser una puerta. La metes... Y abre sin ningún problema. Y dentro de... Delante de vosotros tenéis la casa de George Lewiston. Pero volvamos a atravesar Aikron. Volvamos a esa... A esa cocina. Beth, ¿has visto cómo han entrado Olivia y John? Mientras Sara... Se dirige a la parte de atrás... De la capilla. ¿Te vas a mantener ahí de perfil bajo? ¿Qué quieres hacer? Yo, mi intención es intentar entrar en la capilla y echar un ojo allí a ver si veo algo raro. ¿Vale? Esperas a que Sara desaparezca del mapa. No te va a costar mucho. No hay nadie que pueda verte. O al menos no sientes a nadie que pueda verte. Y te diriges a esa capilla. Es una capilla bastante austera por dentro. Hay las típicas cinco filas separadas por el medio por un corredor de bancos de madera. Hay algunas imágenes que parecen reinterpretadas, al menos. En muchas de ellas aparece una figura humana con alas negras. A veces en pose beligerante, a veces en pose permisiva y otras castigando a lo que parecen ser infieles. Nada que no hayáis leído ya en esa página web o que os hayáis informado. Sin embargo, en el púlpito, al final del pasillo, un púlpito de madera, hay un libro abierto. Intento observar bien alrededor. Confirmo que no haya nadie. Tira. Tengo una... Tengo una... Spot hiding. Tengo... Tengo... Tengo cuarenta nada más. Buena suerte, porque la necesitas, ¿eh? Oh, mama. Fallo. Oh, mama. Fallo. Mira, podemos hacer dos cosas con ese... ¿Qué sacaste? Un... Sesenta y uno. Sesenta y uno. Podemos gastar la suerte para tener el éxito o puedes forzar la tirada. ¿Qué quieres hacer? Gasto, gasto suerte. Tengo que gastar... Veinte. Oh. Veinte o veintiuno. ¿Cuánto tienes? ¿Tienes cuarenta o cuarenta y uno? Tengo treinta de suerte. ¿Y en Spot hiding tienes cuarenta? Cuarenta. O sea que tienes que gastar veintiuno. Así que me quedo... Me quedo nueve. ¿Estás segura que no quieres forzar la tirada? Es muy poca suerte. Segura. ¿Vale? Bueno, muy bien. Vuelves a mirar por última vez y entre la casa y la iglesia hay un pequeño pasillo. Un pasillo en el campo. ¿Vale? Es como una separación para que respiren las ventanas de la casa. Y al final de ese pasillo ves una sombra que se acerca. Algo viene olisqueando. Parece que está siguiendo tu rastro. Intento ir corriendo hacia la capilla, entrar en ella y cerrar la puerta. Por supuesto. Te llega el tiempo justo para correr en cuanto oye tus pasos corriendo de repente. Y ves como rápidamente unas piernas se acercan, unas patas, perdón. Y cuando vas a cerrar las dos puertas de madera, es una puerta de doble hoja, ves como un rottweiler con las babas blancas por toda la boca. Y rápidamente cierras la puerta y ya empieza a oler. Es cuestión de tiempo que empieza a ladrar. Y rápidamente intento echar un vistazo por la capilla. Miro a ver si encima de alguno de los asientos hay algo, algún objeto, algún panfleto. Y llego hasta el púlpito a echar un vistazo por allí. El suelo está completamente limpio, igual que los bancos. Se ha hecho un buen trabajo, es austera pero limpia. Y por fin llegas a ese púlpito. Te vemos desde la cámara de la entrada a lo lejos, como si fueras la pregonera de esta iglesia. Te plantas y ves un libro entreabierto. Tiene el formato de una biblia. Aunque sin duda no es una biblia que tú hayas leído. Aunque me has dicho que no eres creyente. Así que tal vez ni siquiera te suene. Pero ves arriba, donde suele decir dónde estás, qué parte del libro y el título del libro. Ves el libro del ángel de la pascua. Ese es el título. Parece que es el dogma. Sin embargo, salgamos. De aquí, entremos. Salgamos de la capilla y entremos en la casa. Olivia, ¿qué te ha servido? John Balfour, ese vaso de agua, ¿no? Sí, yo siempre pido agua. Ese vaso de agua enfrente de ti y se sienta. Bueno, dígame. ¿Qué es lo que ha averiguado, señorita Reyes? Te mira con un tono regio en su cara. Sabemos que esta persona, George Leviston, es un antiguo miembro de la ATF. Chupatintas, cómo no. FBI, ATF, todos me suenan igual. Y también sabemos que su familia ha tenido problemas con la ATF. No hemos podido averiguar de qué se trata y necesito que coopere si quiere recuperar a su hija. Ambos sabemos que la niña está enferma y no tiene tratamiento. Su tratamiento va con receta. Entrecierra los ojos. Veo que han hecho su trabajo. Con los nervios no se olvidó mencionarlo. Mis disculpas. En efecto, mi hija tiene una obstrucción pulmonar. Sin ese medicamento, sin esos esteroides, probablemente muera en menos de una semana. Está muy enferma, ¿saben? Nos lo imaginamos. Pero bien, como ya les he dicho, no conozco a George Leviston, pero sí hemos tenido problemas con la ATF. El caso es que... los infieles nos rodean, señorita Reyes. Tenemos que estar armados, tenemos que defendernos. Y además soy cazador, como ya ha visto. Sí, sí. El caso es que tengo varias armas en mi casa. Pasan la decena. Todo completamente legal, pero al parecer a la ATF le parecemos un grupo terrorista, cuando lo único que somos es una congregación religiosa. ¿Le parezco un terrorista, señorita Reyes? Sonríe, unos dientes perfectamente blancos. Me parece un padre que ha perdido a su hija y está preocupado. Y me sacó un poco de sangre de encima. Y dígame, señorita Reyes, ¿usted cree en Dios? Sí. Me alegra oírlo. Muy pronto llegará el fin del mundo. Y solo los creyentes serán salvados. Entonces no debo preocuparme por la buena de mi madre. ¿Seguro que es una buena mujer? Desde luego. Se ha llevado muchos más disgustos de los que merece. En cualquier caso, perdone que vuelva al tema de lo de la ATF. Cualquier detalle que pueda recordar nos ayudaría muchísimo. El tiempo es importante. Si tenemos menos de una semana para la obstrucción pulmonar de su hija, cualquier detalle que recuerde, cualquier detalle que nos pueda decir y de nuevo le recuerdo, no le vamos a juzgar, no le vamos a denunciar. No somos la policía. Lo sé, lo sé. No se preocupe. No tengo ningún problema. Estos datos son públicos. Sufrimos dos redadas. Tuvieron bastante interés en nosotros. ¿Ahora qué lo dice? Ese hombre, George Lewiston, dijeron en las noticias que trabajaba para una agencia federal. Sí. No sería trabajador del ATF, ¿no? Sí, efectivamente. Se ríe, pero ves que tiene... Detrás de su mirada hay furia. De ahí tanto interés. Un infiel seguramente, un ateo. Está de moda ahora entre los jóvenes. Aunque... Ese tipo parecía mayor. Pero no pude reconocerlo con tanta parafernalia. Tal vez si tuviese una foto de ese hombre, en las noticias. En las noticias han salido unas cuantas. Si quiere, puedo buscar desde el teléfono. Por supuesto. No soy muy ducho en nuevas tecnologías. La página web la lleva a otra persona. ¿Le ayuda a su mujer? No, no. No es mi mujer. Es un... una persona de confianza. Un fiel. Un cazador como yo. Oh. Eso siempre es bueno. La gente de confianza es la mejor. Yo solamente me fío de mi familia. Hace bien. La familia es lo primero. Recuérdelo siempre, señorita Reyes. Pero dígame, enséñeme. Tal vez pueda reconocer a alguien. Meto el nombre de esta persona en Google y miro a ver si sale alguna imagen nítida de la cara del fallecido, de George Leviston. Buscas y aparece una foto. Típicas fotos que aparecen en la televisión sonriendo con algún familiar del hombro. Espere un momento. ¿Ves como llevaba unas gafas aquí colgadas de estas que se abrochan en el centro? Se las pone. Lo sabía. Sabía que algo olía raro aquí. ¿Le conoce entonces? Claro que le conozco. Este hombre se llama... Bueno, creía que se llamaba Zack. Zack Makewski. ¿Creía que se llamaba Zack? Acudía a nuestras misas. Era un miembro de la congregación. Llegó a ser de mi confianza. Pero después desapareció sin mediar palabra. Y ahora entiendo por qué. Hijo de puta. Y golpea la mesa. Increíble. Ahora entiendo todo. ¿Me está diciendo que era un infiltrado de la ATF en su congregación? Eso es justamente lo que le estoy diciendo, señorita Reyes. ¿Pero por qué tomarse tantas molestias por el tema de las armas? La verdad es que... ¿Qué demonios? Dígame que tiene perro, por favor. Sí, claro. Scoop. Nunca ladra si no hay intrusos. ¿Ha venido sola? Bueno, le mandé un mensaje antes de llegar a mis compañeros por lo que le dije de que había oído el ruido. ¿Por qué no usan el maldito timbre? ¿Ves cómo se levanta? Y abre rápidamente la puerta. Y ve a Scoop. Tú también puedes verlo, Olivia. Es un Rottweiler. Le llega casi a la cintura. Grande y fuerte. Que está ladrando como un poseso a la puerta. Por favor, controle al perro. Por favor, por favor, que no entre en la habitación. ¡Scoop! Y Scoop se sienta mirando hacia la puerta y se calla automáticamente. Esta no es peligroso, ¿verdad? Mira así por encima del hombro. Si no entra sin permiso, no. Siempre he preferido a los gatos. Reconozco que los perros me ponen un poco nerviosa. No le... La sangre no le atraerá, ¿verdad? Quédese aquí y no se mueva. ¡No, no, no! Por favor, no me deje con el perro. Da un paso hacia adelante. Scoop sigue fuera en la capilla mirando en la puerta. ¿Ves? Desde fuera oyes. Sálgale dentro de la capilla. Nunca dejo la puerta cerrada. Intento hacer fotos rápidamente a lo que me da tiempo de las hojas del libro. Tira suerte. Ups, vaya que la has gastado. Vaya. Vaya. Cuando vas a sacar las fotos batería baja. No es la primera vez. Vez, no cargas las cosas. Mierda, la batería. Siempre igual. intento salir hacia... Salgo hacia la puerta, la abro y... Ves al perro delante de ti. Scoop, una cara así de ancha. Te mira. Vaya, vaya. Bonito. Dice John. Veo que os gusta infiltraros en casas ajenas. ¿Por qué no uso el timbre? Disculpe. Vi la puerta abierta y como te recibí un mensaje de Olivia, pensé que estaría por aquí y la estaba buscando. ¿Sabe dónde está? Tira a una interpersonal con desventaja. Esto nos suena muy convincente. He entrado en su casa y me he encerrado en la capilla. Tengo... Persuadir tengo 60. Pues venga, pero con un dado de 10 y uno de 100. 80. Bueno, bueno. Casi me engaña, señorita Reyes. Pero veo que este es un modus operandi. Me temo que tengo que pedirles que no vuelvan a acudir aquí hasta que traigan a mi hija. Scoop, ven. Y Scoop se va obediente mientras veis como Sarah sale cubierta de sangre de dentro del del búnker. Y mira, desde lejos, sin intervenir. Si vuelvo a verles por aquí llamaré a la policía y me temo que nuestra investigación se dará por terminada. Mantendré los ojos muy cerca de ustedes. Comprendido, la suma de dinero es lo suficientemente importante como para que no me tomen por un sospechoso. Yo no le he hecho nada a mi hija. Si quieren una entrevista llamen por teléfono. No quiero volverlas a ver por aquí. Le aseguro que no le tomamos por sospechoso. Ya le he demostrado que hemos estado haciendo nuestro trabajo. Tiene usted una lengua viperina, señorita Reyes. Pero no va a ablandarme más. La próxima vez y le da un golpe aquí en el costado se encontrarán con Scoop. y no quieren encontrarse con Scoop. No, no, no. Le da un toque y Scoop cuando te mira te hace ¡Bah! Mientras la acaricia, John. Márchense, por favor. Y mientras Olivia sentí... Beth, dime, dime. Dale. Nada, nada. Sentimos el malentendido. No volveremos a molestarle y tendrá noticias de su hija muy pronto, se lo prometo. Eso espero. Y vemos como Olivia y Beth abandonan en un plano cenital este patio trasero de la iglesia. Pero volvamos a esa casa. Volvamos a atravesar Eicron una vez más mientras entráis en un apartamento en penumbra. Huele a limpio. Aunque las cosas están algo revueltas. Cuando cerráis la puerta tras vosotros... La cerráis, ¿no? Entiendo. No estoy yo entendiendo de más. Vale. Tenéis entre vosotros un pequeño pasillo, no más de cuatro metros, que desemboca en un gran hall, cocina americana. A la izquierda de la entrada hay un pequeño baño. A la derecha está la habitación. Es pequeño este apartamento. Encontráis pisadas de barro, probablemente de la noche anterior, recordáis que llovió. Esto ya lo han registrado, pero igual dos truanes como vosotros pueden encontrar algo. A la entrada de la casa tiene un router. Este hombre está digitalizado. Es un miembro de la TF. Podría, sí. Bien. Joe, intenta buscar como solo tus ojos saben buscar en esos pequeños escondrijos. Sin duda, la policía busca de manera estándar. Yo intentaré ver si tiene algún ordenador o algo por el estilo. Ya sabes cómo funcionan los pies planos. Cuando registran una casa siempre lo hacen como si estuvieran registrando el piso de un narco. Siempre buscan lo mismo. Maletas con fajos de billetes, alguna pistola debajo del colchón, bolsas de heroína en el depósito de la cisterna del water. No piensan como piensa alguien que lo que tiene que esconder es papeles e información. Seguramente lo más valioso que hay en esta casa será en alguna parte un pendrive pequeñito o algo así que seguro con pies planos no le habrán dado ninguna importancia. Vamos a echar un vistazo. Estoy seguro de que no han podido encontrarlo todo. Vale. Después, no sé si tendrá libros, Joe, pero si tiene libros, este hombre ya era una persona mayor. Seguro que vivió la transición de la era de papel a la era digital. Puede que entre sus libros haya guardado, ¿sabes? En algún libro distópico que no tenga nada que ver. Eso también lo buscaré. Ahora voy a ver si no se han llevado los ordenadores, maldita sea. Venga, échate un vistazo al salón que seguramente era lo que estaría su ordenador si un portátil si lo tenía y yo echo un vistazo a su dormitorio. Vale. No encendamos las luces por si están vigilando el piso. Venga, con la linterna del móvil. Vale. Mierda, me he dejado los guantes. ¿Tienes guantes? Vamos a dejar nuestras huellas, joder. Entremos en la cocina, seguramente tenga guantes de cocina, nos servirán. Vale. Os he descrito esta casa, ¿vale? Una cocina americana, probablemente con una pequeña televisión, una mesita central de madera, un sofá, todos los utensilios de cocina, en la cama de matrimonio, en el piso habrá también una cama de matrimonio, en la habitación con un armario espartano y los cajones algo revueltos, ropa interior, podéis imaginaros un apartamento estándar. Voy a hacerlo de la siguiente manera, ya sabéis que la llama de Cthulhu para estas cosas a veces es un poquito injusto. Así que voy a pediros a cada uno una tirada de descubrir. The Spot Heiden. The Spot Heiden. Si la falláis os daré lo mínimo. Si la acertáis y después por cada grado de éxito os daré algo más interesante a cada uno de vosotros. ¿Qué os parece? Muy bien. Teniendo en cuenta que no tengo nada, vamos a tirar. Es un dado de 100, ¿verdad? Exactamente. Pero lo encuentro. ¡Mama! ¿Cuánto tienes en Spot Heiden? 20. La tirada estándar, 25, ¿no? 25. Eso es un éxito casi extremo, ¿no? Es un éxito difícil. No tengo nada en la tirada. Pero tienes los 25. Los 25 los tiene todo el mundo. Vale. 25 entre 2 es 12 y medio. Ahí estamos. Muy bien. Pues tú tienes un éxito difícil, John. ¿Y yo? Pues yo he sacado un 13, así que es un éxito normal. Normal. Vale. Un normal y un éxito difícil. Vale. Te definimos un poco las intenciones de lo que queríamos Sí, venga. Y yo os doy algo, va. Empieza tú, Joe. Dejamos a John para el final que es el éxito difícil. John va a encontrar algo más. Bueno, pues con cuidado de no pisar las huellas de barro para no dejar mis propios mocasiles marcados en el barro en el suelo, entro a la derecha, creo recordar que era al dormitorio de este hombre. Sí. Y empiezo a echar un vistazo. Empiezo a registrar los armarios, miro, cojo las almohadas, palco para ver que no haya nada dentro, levanto el colchón, miro debajo de la cama, miro que no haya un doble fondo en algún cajón o el fondo del armario. No sé, si tiene cajones en algún tipo de mesilla o de mueble, pues miro que no tenga algo escondido. Yo pienso sobre todo en información, papeles, un pendrive y luego también fotos personales quizás. Tienes tanta suerte que en cuanto caminas al entrar, antes de empezar a rebuscar, que también lo harás, le das la patada a un sobre que había abajo. En el suelo, lo han pasado por debajo de la puerta. Un pez planos, le pego una patada a esto, me agacho, lo recojo con cuidado por una esquina y me fijo en si está abierto, me fijo si es un sobre con ventana en el que venga el destinatario, si tiene remitente. Está, es con ventanita y viene el destinatario. Te da toda la impresión de que no es que se les haya pasado, es que has tenido tanta suerte de que le ha llegado hoy, justo después de que haya tenido esta visita. Eres así de afortunado, Joe. Y ves que es de AT-AT, que creo que es la compañía telefónica estadounidense, ¿verdad? Es un recibo, o sea, es la factura, aún la recibe por papel. Como ha dicho John, es un tipo a la antigua. Interesante, a lo mejor aquí tenemos un número de móvil, algo parecido, y con rasgo saco las llaves del coche y rasgo la parte de arriba del sobre y saco el papel para echar un vistazo. Ves un historial de llamadas de todo el mes. Estamos a finales y no te cuesta mucho identificar entre ese listado de llamadas un número que se repite con bastante asiduidad hasta el martes de esta semana que deja de aparecer. Es más, no aparece ninguna llamada desde el martes. El martes fue, estoy un poco perdido con la línea temporal. El jueves. El jueves fue el secuestro. El jueves fue el secuestro y el martes deja de haber llamadas de este teléfono. Sí. Interesante. Y son muchas llamadas a un mismo número. Bueno, pues me apunto supongo que aparecerá en la cabecera de la factura el número, supongo que será un número de móvil por la nombre que se podrá distinguir. Será el móvil de Lewiston. Me lo apunto porque no conocía su móvil hasta ahora. Pues una información valiosa. Y después todos los números a los que haya llamado en este mes, en este periodo de facturación. Si solo ha llamado a un mismo número muchas veces, pues con mucho más interés. Hay varios sueltos. Hay bastantes como para apuntarlos. Pero puedes llevarte la factura si quieres, pero sí hay uno que se repite bastante. Es un patrón que lo puedes ver perfectamente. En una factura se ve muy fácil. Vale. ¿Y es un número fijo o es un número móvil? Móvil. Es un número móvil. Interesante. Tenemos aquí una pista. Parece que Lewiston está llamando mucho a este móvil hasta un par de días antes del secuestro. Quizás fuera su compinche. ¿Quién sabe? Tenemos que averiguar a quién pertenece esto. Sí. Podríamos con una de las acreditaciones acercarnos a la compañía de teléfono y decirle que está bajo sujeto de investigación. Es la única forma que tienen de vulnerar los derechos a menos que compres la base de datos. Eso es. Falsificamos una orden judicial y que nos den la información de a quién pertenece este número. Sí. El juez Peter Longhair siempre ya es mayor. Ya no va bien y suele firmar estas órdenes. Tengo un par de sus falsificaciones. El viejo Peter. Sí. ¿Cuántas veces nos ha sacado apuros? ¿Tú qué tal, Portuela? ¿Has encontrado algo? Pues estoy buscando ¿Qué hiciste? Yo he buscado a ver si tiene ordenadores Intuyo que no que si aquí había ordenadores se los habrán ¿Encuentras en la mesa en la mesa esa central partes de componentes eléctricos? No te cuesta identificar que son tanto componentes de ordenador como de móvil Los han destruido Muy bien Destruido Está destrozado Vale ¿Tiene impresora? Depende ¿Para qué? Como venga Yo te explico mi idea Estamos en la era digital y ahora mismo tú desde tu móvil tienes conectado el ordenador a la impresora y todo esto Si este hombre tenía wifi con la clave de la wifi y bajando la aplicación se puede volver a darle a imprimir la última hoja Las últimas hojas que haya impreso Si no me voy a dedicar a mirar entre los libros y apelar a su lado más añor Vale Vamos a hacer una cosa ¿Cuánto tienes en suerte? ¿En suerte? Esto es luck 68 Esto es muy heavy lo que te puedo dar Si me pagas Si me pagas 48 puntos de suerte fíjate lo que te pido Si me pagas 48 puntos de suerte tendrás un dato brutal para adelantar la investigación si así lo quieres Es un dato brutal pero te va a costar 48 puntos de suerte Está claro que si peinas canas es porque haciendo tratos al final cumplías si no estarías ya en el fondo de un río Así que no hay nada más que por pura mera ambición personal decirte si quiero vayamos juntos al derroche de suerte Pues quítate esos 48 puntos de suerte Dios estoy ya a los niveles de Beth y Olivia Y mientras Joe Sullivan revuelve por algún que otro cajón como así me dijo y encuentra una tarjetita de un bar el bar extravaganza es una mezcla entre huevos y extravagancia es extravagancia es una tarjeta de un bar que parece estar por aquí cerca vemos como John hace todo este sistema saca los drivers se conecta a la wifi y le da a imprimir y la impresora empieza a imprimir un recibo son casi las 20.00 y la noche empieza a caer en Acron pero este recibo es el recibo del alquiler de un coche el alquiler de un coche que se pagó el miércoles de esta semana en una en una oficina muy cerca del aeropuerto de Acron y es un Ford Fiesta marrón Ford Fiesta lo digo en alto he encontrado un recibo de un modelo de coche casi descatalogado según tengo entendido solo se vendían en Europa un Ford Fiesta pero el que usaron en el secuestro era un Ford Taurus no era un Ford Fiesta no es el mismo vehículo ya pero interesante si ha habido un alquiler ha tenido que haber datos y si ha habido una oficina ha habido cámaras sin duda podríamos acercarnos ahí y con la acreditación de la policía pues mirarlas ya tenemos dos puntos de los que partir si yo fuera un secuestrador quizás alquilaría dos coches uno para hacer el secuestro en sí que llamaría mucho la atención y otro para hacer el cambio después dejaría el primer coche abandonado en alguna parte debajo de algún puente o en algún mal barrio donde lo iban a despiezar en menos de una noche y con el otro ya tranquilamente iría a donde fuera que fuera a dejar a la niña tiene sentido a lo mejor tenemos suerte y fueron tan torpes que registraron a los dos secuestradores como conductores del coche tendríamos el nombre del segundo está claro que no pudieron alquilar un coche con la cara tapada sería demasiado sospechoso más en Cleveland ¿qué te parece Joe? ¿quieres que le echemos un vistazo a la biblioteca? sí vamos a exprimir todo lo que hay en esta casa parece que no leía mucho pero bueno échale tú un vistazo mientras yo miro en el baño eso que he dicho antes de lo que salía en el padrino de esconder algo en la cisterna del retrete no sabrías la de veces que algún colgado mete ahí una pistola o alguna cosa ¿has mirado ya las patas de la cama? por si alguna la huella por debajo ¿has visto demasiadas películas? sí, ya le he echado un vistazo a ese dormitorio no hay nada más venga, echate un vistazo a los libros mientras yo miro en el baño y a las 20.00 alejándonos saliendo por la puerta de este apartamento de George Leviston dejamos a John y a Joe revolviendo en el apartamento sin encontrar nada más de valor y así es como llegamos a las 20.30 del viernes con una pregunta mientras fundimos en negro ¿cuál será vuestro siguiente paso? tengo varias cosas que recordaros la primera es que tienes una cita a ver esta noche con tu compañera Lucy Bates una cena la segunda es que Joe tienes una cita aunque no creo que vayas a acudir la tercera es os juntáis ¿cómo vais a pasar esta noche? y entiendo que dormiréis ¿o no? contadme hagamos un poquito de off-roll seré súper breve antes de abandonar ese maravilloso piso en mi móvil redacto una cláusula de seguros con los que entre muchas cláusulas enrevesadas aparenta que ella va a heredar 20.000 dólares pero en realidad asume la deuda de 20.000 dólares de una cuenta bancaria ¿no? no puedo hacer si, si, si claro eres una mierda persona pero me vale o sea nos ha chantajeado una vieja por medio interés ahí dale caña de que sí puedes usar la propia impresora de Glewiston para imprimir el papel este y te ahorras tiempo no, en realidad es una antigua deuda que tenía con una de mis identidades falsas me va a limpiar un pufo John Cormung debo decirte que te has fundido 48 puntos de suerte y el karma en la llamada de Cazulo existe recordaremos esta acción tuya llegado el momento te lo agradezco muchísimo pero me vale perfectamente y después de salir de esta situación entiendo aireosamente y aparte empufando a la vieja ¿cuáles van a ser los movimientos de esta noche? solo vais a poder hacer uno cada uno y luego me vais a decir si descansáis o forzáis la noche para seguir con la investigación todo tendrá consecuencias buenas y malas como debe de ser quiero hacerle una propuesta Joe adelante que cojamos las identidades y vayamos al aeropuerto las oficinas de alquiler de coches de los aeropuertos no suelen cerrar hasta ciertas horas está cerca John no te dije que fuera en el aeropuerto cerca del aeropuerto pero no está en el aeropuerto mismo está cerca está cerca perdón que igual me explica mal es de las que están no es en España como Avis no es las que están dentro sino de las que están fuera las que están a unas calles más allá es otro tipo de compañía no es de las que están en el aeropuerto perdón aquí esto al ser horario estadounidense no es como en España que las cosas cierran a las 10 y cosas así ¿verdad? es probable que esté cerrada cuando lleguéis esta noche pues yo le propongo a Joe que personalmente yo voy a falsificar la orden judicial para enviarla a las oficinas de la central de telefonía para que cuando lleguemos mañana a la mañana la orden haya llegado por fax y que nos estén esperando con con los datos telefónicos de a nombre de quien está ese teléfono y todo eso me parece muy arriesgado y en el chat de WhatsApp no, no, no por supuesto los cuatro les informo de los hallazgos a nuestras jefas evidentemente perfecto entonces el plan es informar a vuestro grupo para que sepáis lo que hacéis y vuélvenme a repetir por favor esas identidades secretas bueno falsas ¿para qué van a ser? van a ser para que mañana se envíe la orden judicial a lo largo de la noche para que cuando se levanten por la mañana la orden judicial esté ahí y que los agentes George McClinton y Michael Dunstone os den los datos en la oficina de alquiler ¿verdad? correcto esta vez haremos nuestros nombres y usaremos identidades falsas lo entiendo perfectamente me parece muy bien que inviertas la noche en eso John ¿y tú Joe? no te voy a hacer tirada John funciona va a funcionar hay un movimiento desesperado que podríamos hacer que es llamar a este número a ver quién nos coge al otro lado pero claro eso sería levantar la liebre yo todavía creo que estamos avanzando rápido en la investigación y todavía no no recurriré a esa medida si podemos saber a quién pertenece el número antes mucho mejor y la sorpresa y un rostro o algo así sí me inquieta me inquieta bueno el tema de la oficina de alquiler no sé ¿a ti cómo se te da entrar en los sitios reventando cerraduras? yo la verdad es que nunca he sido mi especialidad yo normalmente lucho he aprendido a tener un gran poder de persuasión debido a que con esta cara normalmente siempre genero desconfianza entonces podríamos entrar y hablar las cosas directamente si con una placa una orden judicial la gente no claro claro pero eso significa esperar hasta mañana estaba pensando si podíamos ir esta noche pero a mí no se me da muy bien reventar cerraduras y el sistema de seguridad de una agencia de alquiler de coches me da respeto a lo mejor lo dejamos para mañana ¿qué te parece si quieres podemos acercarnos a una de las farmacias de la zona y pedirles el registro de ese medicamento en concreto para ver si ha habido movimiento o en qué farmacias se han vendido con estas placas de policía de sargento podemos intentarlo eso no nos llevará mucho tiempo que son las 8 y algo yo en realidad las 9 más bien la voz del narrador ha olvidado que tenía una segunda cita aparte de con la vecina de Lewiston y miro en el móvil en la agenda ese número que me ha apuntado de esa recepcionista con curvas de escándalo y digo y si podemos acabar antes de las 10 mucho mejor porque esta noche dormí bastante mal y esta noche me gustaría descansar un poco mejor y sonríe claramente lo llamabas el pilate de las velas ¿no? el pilate de las velas o algo así ¿cómo hará Joe? no sé si quiero saber en qué guarrada estás pensando John la verdad algún día me explicarás qué es eso y qué haces con las mujeres bueno algún día hacemos una cita una cita de parejas doble pero primero tendrás que encontrar alguna que te aguante eso no ha sido justo Joe venga hombre confianza entre amigos vamos a buscar una farmacia grande por aquí cerca y vamos a sacar a pasear esas placas a ver qué podemos sacar vosotras qué pensáis por el móvil ¿qué vais a hacer vosotros dos? ahora os daré un dato John y Joe ¿qué hacéis las investigadoras? yo también tengo una cena con mi amiga Lucy con la cual tengo mucho feeling y a ver qué depara la cena en qué acaba y mi idea es después retirarme a intentar buscar información por internet de lo poco que he podido ojear de ese libro del ángel de la pascua y de esa especie de biblia a ver si consigo encontrar algo muy bien ¿y Olivia? vale inicialmente iba a mirar lo de las farmacias pero mi plan B es averiguar todo lo que pueda sobre la desaparición de Lindsay Peel porque tengo la corazonada de que tiene alguna relación con todo este asunto y sospecho que quizá incluso puede haber sido la que colaboraba con George en el secuestro entonces no sé por lo menos saber en qué fecha desapareció ¿sabes? porque me parece muy extraño que precisamente ella se haya esfumado haya hecho ¡pa! Lindsay Peel muy bien pues tenemos varios varios sitios por los que ir primero les voy a dar una información a los dos que ya han tenido escena Joe y John tras contrastar con esta con esta farmacia y enseñarle el inhalador entiendo ¿no? para saber un poquito de qué estamos hablando os dicen que es una una mezcla personalizada es decir ¿qué sacáis de esto? que se necesita ir exclusivamente a la farmacia con una receta exclusiva de una mezcla vale para los que por ejemplo tengan dermatitis en el pelo es una mezcla típica que se piden en las farmacias pues lo mismo con esto es una mezcla de medicamentos no es un medicamento que se pueda comprar per se de ahí cuando visteis el cuando vio el prospecto tampoco sacaseis tanta información porque dentro de ese inhalador genérico hay una mezcla especial para ella es decir si se quiere comprar se tiene que tener conocimientos de la mezcla no vale con comprar una marca genérica vale eso es lo que sacáis básicamente pero no hay registro o sea no podéis no hay un registro mantenido entre inter en farmacias por decirlo así vale eso es lo que conseguís esto quiere decir que salvo que haya un médico conchabado con ellos que les pueda hacer la receta no van a poder conseguir la medicación para la niña algo así Olivia ¿dónde buscas información? en tu casa entiendo estás ya en tu casa descansando puede ser sí sí yo planeo dormir después aunque sean pocas horas qué bien pues luego voy contigo cuando duermas pero antes tírame spot hiding o informática lo que tengas más lo que tengas más yo creo que spot hiding spot hiding tengo 70 informática creo que ni tengo voy a necesitar un éxito difícil para algo bueno a ver qué pasa ahí viene un 90 36 eso es tiene 70 o sea te has quedado a uno de suerte por favor me gasta un punto de suerte y rebuscas y rebuscas y tienes la suerte Olivia Reyes de que los empleados públicos normalmente su información también es pública en gran medida y solo tienes que bucear un poquitito más para entrar en una suscripción ¿vale? en un foro de usuarios de revista de moda por ejemplo para encontrar la dirección de Lindsay Peele ¿vale? vale pero ve nos vamos a trasladar a un restaurante ¿cómo es este restaurante? al que vamos o es un bar un pub ¿qué es? es un japonés recuerdo que le gusta mucho la comida la comida oriental le gusta le encanta el sushi y creo que va a ser un sitio donde donde ella se sienta cómoda es bastante minimalista sillones sillones blancos lámparas bajas y y en el fondo después de las mesas se ve una una cocina donde donde están haciendo allí la comida la cocina no la en directo y ella va vestida ese pelo corto que ella te había narrado esos ojos determinados va vestida con un kimono de seda blanco no es un kimono es un más bien un vestido de corte oriental fino a través de ese vestido con un escote sugerente pero no en exceso se puede ver la ropa interior que lleva debajo lleva los labios pintados de un rojo fuerte tiene el punto de clase suficiente sin perder sin perder esa sugerencia y come con los palillos perfectamente pues está acostumbrada os ponen algo de sushi un poco de wasabi ¿ves como sin reparo coge una pieza de ese sushi y la moja en el wasabi y la come sin pestañear es una tipa dura aunque sutil cuando quiere bueno Beth dime sé que has pasado toda la tarde investigando pero antes de hablar de esto me gustaría saber cómo te encuentras te dice cojo la servilleta y le limpio un poco la comisura del labio de un poquito de soja que le ha quedado del sushi bueno ya sabes que que llevo una vida bastante anodina y complicada pero con este caso que que me traigo entre manos bastante distraída la verdad no tengo tiempo para pensar en otra cosa cuando le has limpiado la comisura se sonroja y por un momento esas mejillas con un cutis perfecto se iluminan del mismo tono que los labios nunca debiste haber dejado el cuerpo Beth a veces me arrepiento sí recuerdo recuerdo esos momentos de trabajo juntas y los echo de menos de aquella tú eras la jefa y ahora mírame sonríe pero bueno la mejor sustituda sin duda aprendí de la mejor el caso es que estamos algo atascados Beth en la investigación no sacaría el tema si no fuese porque es importante esa niña corre peligro lo sé hemos hablado con el padre y parece que necesita una medicación urgentemente tiene algún problema pulmonar y el padre nos dice que sabe que en una semana empezaría a correr peligro no tenemos mucho tiempo ¿hay algo más que hayáis encontrado? ¿alguna pista? algo tira apariencia tengo que va tengo 30 30 de apariencia wow soy un callo es verdad es un callazo para para espera déjame que no me acordaba esos 30 tira entonces fuerza perdón digamos que el encanto de Beth está en su determinación y en su físico más que en su apariencia madre vamos de mal en peor por un momento hasta la hasta la mejor fe en fatal de nuestras historias noir tiene su corazoncito pero no has entrado en él por lo menos no ahora al menos no en sus sentimientos aunque está claro que la atracción física es importante la verdad es que hemos encontrado el rastro de una tarjeta de crédito una tarjeta prepago sabemos que George Lewiston la estaba utilizando pero aún no tenemos datos suficientes sabemos también que rondaba un bar extravaganza algo por el estilo pensamos ir allí mañana por la mañana pero los chicos no querían seguir y yo tenía una cita sonríe bueno la última copa puede ser allí me gusta tu estilo tal vez podamos averiguar algo como en los viejos tiempos claro y hay un brindis me lo imagino de sake mientras nos dirigimos en un barrido de cámara a esa extravaganza aquí la música está un poco más alta pero es una música jazz muy tranquila es normal que le gustase a George era un tío mayor buscaba estos ambientes vemos la barra bastante vacía salpicada por algunos clientes en las mesas algún que otro cliente también bebiendo solos algunos en pareja pero es un ambiente tranquilo selecto ¿eres una mujer de barra o de mesa en vez? me acerco a la barra la invito a ella la acompaño con el brazo y y y busco un par de banquetas y la invito a que se siente allí junto a mí hago una señal al al camarero y por favor dos whiskeys os los pone y ves como parte del bar se gira a mirar a Lucy Bates en este ambiente tan oscuro tan ecléctico gana en atractivo y por ejemplo Olivia vamos a tirar por la apariencia de Lucy Bates ved tu orientación sexual ¿cuál es exactamente? ¿eres heterosexual? ¿bisexual? si tuve una relación muy larga con mi marido pero pero evidentemente siempre hubo hubo un cierto feeling en particular con ella Olivia tira por favor vamos a poner que esta mujer tenga 70 en apariencia 78 y a pesar de toda esta iluminación logra resistirte a sus encantos aunque ya veremos si por mucho tiempo llama al camarero y le dice que se acerque con un gesto con el dedo y el camarero se acerca y parece que ella le dice algo al oído y pone encima de la mesa una foto de George Lewiston al momento él asiente y poco después el camarero vuelve con un número lo que parece ser un número de tarjeta intento memorizar ese número o me lo apunto en cuanto ve que le echas el ojo Lucy lo quita lo aparta dice no Lucy creí que íbamos a colaborar seguro que con el tiempo que tenemos para encontrar a esa niña antes de esa semana lo mejor que podemos hacer es intentar echarnos una mano mutuamente ya sabes que mis compañeros de investigación con los que suelo trabajar tienen sus contactos saben que pueden intentar por otros caminos conseguir un poco más de información y siempre podríamos trabajar colaborando ya lo sabes ver voy a necesitar una tirada de encanto charmo persuasión que la saques y aún así requerirá un esfuerzo por tu parte veremos si estás dispuesta la saco justa tengo 60 ella te mira a los ojos sabes lo que va a decir este sitio me aburre dice ¿por qué no tomamos la última a mi casa? de acuerdo vamos a tu casa pero no me quedaré muy tarde que hay mucho trabajo por delante y vemos como te agarra la mano ves vemos tu figura bajita morena y ella lleva unos tacones de infarto más alta que tú y guía tus pasos saliendo del bar mientras todo el mundo se gira para veros estás dispuesta a todo por ese papel Beth sí a bastante y no vamos a narrar esta escena porque tal vez alguien nos esté nos esté viendo que no pueda soportarlo o que no tenga la edad suficiente y no quiero que me cierren el canal pero lo último que veremos es la noche entrando por la ventana de un apartamento lujoso de una de las mejores zonas de Akron con un ventanal tremendo y la luna iluminando un cuerpo semidesnudo de Lucy Bates mientras Beth se pone la ropa revuelve en el bolso de Lucy Bates si te parece bien Beth y se lleva ese papel perfecto tengo una sensación de un poco de haberme traicionado a mí misma y ese recuerdo de mi marido pero pero bueno de alguna forma intento intento pensar en que hace ya muchos años de de eso y que y que la situación lo requería recupera tira un dadito de 10 de suerte y recupéralo porque has sufrido pero el placer de esta noche no se te olvidará muy pronto pero vamos a terminar la sesión con alguien que me dijo que estaba durmiendo vamos a cerrar la noche del viernes y empezar el sábado por la mañana pero antes ¿cómo es tu habitación Olivia? tengo un apartamento bastante cutre mi habitación digamos que es pequeña está todo abarrotado revuelto soy una persona bastante desorganizada tengo el casco de la moto junto al bolso y todo eso junto a mis libros y alguna revista o bueno mejor dicho periódicos el armario bueno el armario es la silla y sobre la mesa tengo un portátil que a veces funciona a veces no porque los cables están hechos polvo y un montón de libros eso sí tengo un montón de libros en la estantería eso sí en vez de estar en vertical están en horizontal amontonados de mala manera y en ese caos de habitación sin apenas muebles y con otros muebles haciendo servicios múltiples vemos como Olivia se encuentra tumbada descansando han sido días muy duros y sin duda te mereces ese descanso pero a medida que nos acercamos hacia esta mujer de tez morena vemos como sus ojos empiezan a moverse los párpados sus ojos debajo de ellos está teniendo un sueño un sueño o una pesadilla nos centramos en esos ojos y nos colamos en su cabeza una cabeza llena de oscuridad Olivia empieza a picarte el cuerpo sientes escozor por todas partes las axilas el pecho las manos te pica mucho ¿qué haces? me rasco no puedes cuando quieres mover las manos estás amarrada a algo no puedes mover manos ni pies y el picor empieza a hacerse insoportable me retuerzo empiezas a abrir los ojos mientras te retuerces solo puedes levantar un poco la parte de abajo de tu espalda cuando abres los ojos notas una luz que te da en lo alto como si estuvieras en un quirófano ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? tranquila oyes a tus pies cuando miras ves a una figura con una bata blanca los guantes también son blancos pero su rostro no puedes verlo es una sombra tranquila te dice pero ahora que ves tu cuerpo completamente desnudo está lleno de úlceras de llagas negras pústulas y ves como ebullicionan debajo de una leve capa de piel ves una grande en la costilla izquierda otra en la pierna en el cuádriceps y varias más pequeñas que parecen empezar a brotar como si fuese lava en tu cuerpo y empiezas a cocer este ser empieza a acercarse hacia ti pronto te dice pronto pronto vendrás conmigo ¿qué haces Olivia? no 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 y empiezo a chillar sigo revolviéndome aunque apenas pueda moverme y voy gritando no no empiezas a moverte mientras gritas y las pústulas empiezan a estallar en tu cuerpo de ellas empieza a salir un líquido negro apestoso y algunas moscas empiezan a revolotear en este quirófano mientras puedes ver como una sonrisa se iluminan esta cara sombría y unas alas negras se expanden detrás de él uno de los guantes rompe con unas uñas afiladas e inhumanas y empiezas a notar como rascan tu garganta y las sonrisas acercan muy cerca de tu cara y por un momento notas como la sonrisa cambia y ves un rostro completamente enfadado y enfurecido el cuello aprieta y empiezas a quedarte sin aire el picor insoportable y en ese momento te levantas cuando tocas tu cuello ves algo de sangre y tus uñas también tienen sangre te lo has hecho tú Olivia y es sábado y el martes será el fin del mundo pero eso queda para otra sesión porque aquí es donde termina nuestra tercera partida de la llamada de Cazul séptima edición mariquita mariquita vuela lejos de casa bueno y hasta aquí la sesión de hoy con una aceleración bastante grande por parte de John y su buena escena para sacar ese dato que puede ser primordial y estamos a sábado el martes es el fin del mundo dicen algunos veremos si es así muchísimas gracias a Des muchísimas gracias a Alfredo muchas gracias a María y muchísimas gracias a Suri por haberme acompañado esta sesión de lunes muchísimas gracias a toda la gente que se ha pasado siempre tenemos 20 y 20 y pico espectadores un muy buen número espero que les deis disfrutado y a toda la gente que nos vea en diferido pues también espero que os guste ahora que ha mejorado la calidad de iVox y no me quiero marchar sin recordaros que el miércoles a las 10 de la mañana empezará nuestro siguiente mecenazgo un mecenazgo de un juegazo en este caso Kids on Bikes un juego de rol sobre pueblos pequeños y grandes aventuras si os mola el rollo Goonies si os mola el rollo Stranger Things es vuestro juego un juego narrativo también con mecánicas más añejas os voy a dejar el enlace tanto en el en el Twitch como abajo en la en la información de este de este vídeo y ahora el canal va a parar un poquito el ritmo aunque va a haber partidas en Navidad no os voy a dejar sin partidas en Navidad pero va a parar un poquito el ritmo estamos en fiestas así que nada me despido hasta la próxima que creo que será la semana que viene es algo más movida pero esta semana vamos a dejarlo por aquí no sin antes recordaros se están sucediendo una serie de sueños extraños en los que se representan una serie de sucesos y esos sucesos no creáis para nada que son aleatorios y creo que cada vez van empeorando un poquito más así que veremos quién es el siguiente que se va a dormir buenas noches y a descansar chao chao y a descansar y a descansar que se va a dormir la noche y a descansar